El Consejo Total de Juan Moro Yo al menos lo digo, Consejo Total de Juan Moro. Os hablo de verdad. No estéis de alta nunca vuestra puta vida, tío. Y no busquéis trabajo. No busquéis trabajo, tío. Beber del palo. Beber del palo porque vais a trabajar y no vais a ganar nada, tío. No vais a ganar nada, tío. Mi padre, 32 años, trabajando. ¿Sabes cuánto le han dejado? 800 euros. Y han llegado ayer, ayer han llegado. Han llegado ayer, ya están cobrando mil, mil y pico de euros. Ayer, no han trabajado ni un día. Mi padre, 32 años. ¿Y para qué voy a trabajar yo? ¿Para qué? A nada. Yo también te ayudo así, bajas y dame jubilación. Voy a pensar en jubilación. Invita a saber si me muero hoy o mañana. A no pienses jubilación. Eso es una jugada, eso de jubilación. Cuando tengas 60 años, venga vacunas, hasta que te maten. Esto es lo que dice Juan Moro. Parece ser que trabaja con una carnicería o algo así. Se le ve con el mandil trabajando. Y se queja muchísimo de que su padre lleva toda su vida trabajando y cotizando para que al final le quede una mierda de pensión. Eso no les pasa solo a los inmigrantes. Les pasa a los españoles y les pasa a todas aquellas personas que ya han sido autónomas y ya han tenido una pyme, una pequeña o mediana empresa. Es normal que Juan Moro esté enfadado y esté rabiado porque llegan otras personas y al día siguiente están cobrando más de lo que ha estado cobrando su padre cuando ha estado cotizando toda su vida. 32 años cotizando y cobra 800 euros. Cuando bien dice él que llegan de fuera y cobran 1.000, 1.000 y pico de euros al mes de ayudas, de subvenciones... Todo ese dinero que le están quitando a las personas que están aportando al país, es decir, a aquellas personas trabajadoras como el padre de Juan Moro, se lo están dando a aquellos inmigrantes y aquellas personas, no hablo solo de inmigrantes, hablo de general, que vienen a este país a chupar del bote porque es un chollo. En este caso sí, son inmigrantes. Pero también hay otras muchas personas españolas que están chupando del bote sin clavarla porque tienen la posibilidad y la oportunidad de ello. Otros no tenemos esa posibilidad. De hecho, luego os comentaré lo de los 60 años, que me llamó mucho la atención de que te ponen un pinchazo o te ponen pinchazos allá a Tutiplenning y adiós. Me ha llamado la atención y entenderéis luego al final del vídeo por qué dice eso. Puede que no le falte razón. O sí, no sé, tú me dirás. Yo he sido autónomo tres veces. Puede, y digo puede, que lo sea incluso una cuarta. Estoy valorándolo encarecidamente. Y lo que sí tengo muy claro es que todas y cada una de las personas que conozco autónomas, todas, y tengo familia autónoma con empresas pequeñas, todas están siendo permanentemente sangradas por impuestos, por el IVA, por el trimestral, porque hay que pagar el no sé qué, porque hay que pagar el seguro de no sé cuánto, cantidades indecentes de dinero que se están yendo no sé muy bien a dónde, o quizás sí a otros lugares. Como por ejemplo, pues eso, que venga un montón de gente de otros países a cobrar un buen sueldo sin hacer absolutamente nada. ¿Para qué voy a trabajar yo toda mi vida si soy inmigrante, como el padre de Juan Moro? Si luego resulta que no lo necesito, que puedo estar viviendo del cuento. Joder, vivimos en España, el país de la picaresca. Si tú, español, me da igual, o extranjero, vas a un país en el que te pagan por no hacer nada más que si trabajas, ¿para qué vas a trabajar? Es decir, si a mí me cogen y me pagan más por no hacer nada que por trabajar, ¿para qué voy a trabajar? Dame una sola razón. No hombre, para que cotices para la jubilación, como comentaba antes. Ya, pero tiene toda la razón. Yo no sé si me voy a morir mañana. Alguien sabe el día en el que se va a morir. Alguien tiene un papel en el que dice, bueno, yo me muero tal día. No lo sabes. Tenemos interiorizado que morimos cuando nos hacemos muy mayores. Pero no tenemos ni idea si nos vamos a morir con 20 años, con 30, con 40 o con 200. Bueno, con 200 no. Pero no sabemos con qué edad vamos a morir. Por lo tanto, lo que quiero es el ahora. Sí, sembrar para el futuro y todo lo que tú quieras. Pero es verdad, cuando llegue la jubilación, ¿qué va a pasar? ¿Me vas a dar 800 euros y con eso tengo que ir tirando ya el resto de mi vida? Ojo, que ha estado cotizando 32 años. No 5, ni 10, ni 32 años. Más de 3 décadas. Más de 6 lustros. Pagando, y pagando, y pagando, y pagando. Para que ahora que es, cuando ya es mayor y lo necesita de verdad, se le den 800 euros. Inmigrantes como este, o personas extranjeras como esta, que vienen aquí a trabajar, que vienen aquí a aportar y a sumar, se les trata de esta manera. Es normal que luego vengan otros inmigrantes y decidan hacer otras cosas. Total, aquí nunca pasa nada. Y se intenta tapar y minimizar todo aquello que tenga que ver con algo negativo con personas de otra etnia. No vaya a ser que a lo mejor, por una extraña razón, pues oye, alguien se sienta ofendido. O hay algún tipo de inconveniente. ¿Qué se cocerá entre telones? Tengo muchísima curiosidad. Algo que además me llama muchísimo la atención es lo que dice al final. Luego te inflan a vacunas y te mandan al otro barrio. Yo no sé si este chico será negacionista o no, no tengo ni idea. Negacionismo es una palabra que realmente no me gusta. Creo que define algo así, de hecho se inventó en pleno apogeo. De hecho significa algo así como negar algo que es evidente. En ciencia, y os lo digo yo, que lo sé de buena tinta, no existe la verdad absoluta. O sea, en la ciencia siempre hay debate. Y si no hay debate en la ciencia, ya no es ciencia. No lo digo yo, lo dicen algunos de los mayores expertos del planeta. Expertos de verdad, con nombre y apellidos, no como los que teníamos en pleno apogeo, que eran invisibles, no existían, por alguna extraña razón. Pero es verdad, hoy con todo lo que sabemos sobre todas las denuncias que ha habido, efectos secundarios, un montón de problemas que ha habido en esa situación o con esa situación que vivimos hace unos años. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que tiene razón y que a lo mejor esto llega a la edad y empezamos a sacrificar gente? ¿O no? ¿Es conspiración? Porque todo tiene un poquito de conspiración, un poquito de realidad. ¿Qué opináis vosotros? Yo no tengo ni idea de si es conspiración o es realidad. Pero me llama la atención lo que ha dicho. No lo sé, me ha llamado la atención. No me lo esperaba, honestamente, y menos hablando del tema de las pensiones y del tema de que su padre no cobra prácticamente nada en proporción a lo que ha estado pagando durante los últimos 32 años. Pero sí que es cierto que muchas de las personas que en su día decidieron tomar un algo, vamos a decirlo de esta manera, sí que es verdad que muchas de ellas han visto, como mínimo, mermada mucho su salud en los últimos años. Es decir, yo la mayoría de las personas que conozco que han tenido encuentros en la tercera fase, vamos a decirlo así, bueno, pues han empeorado su salud. A unos les han salido unas cosas, a otros les han salido otras, a otros les han salido incluso cáncer. Y es llamativo que todas estas personas tengan algo en común. Luego, si a eso le añades toda la información que a día de hoy tenemos, la infinidad de denuncias, efectos secundarios, omisiones... Luego, por ejemplo, como Salvador Illa, que dijo que nunca había tenido ese encuentro en la tercera fase, ya sabéis a lo que me refiero, pero resulta que tampoco obligaban a la gente a que los tuviese, que la gente era libre de hacerlo... Cosas muy, muy, muy extrañas. Ahora tengo muy claro algo, y es que yo para tomar un antalgin necesito receta médica. No me lo dan en las farmacias si no tengo receta médica. Pero, para aquello que hacía falta receta médica, no era necesaria. No me la pedían. Ojo, no digo yo que hiciese falta receta médica, lo dice encima, ¿eh? Lo tenéis, os dejaré el enlace en la descripción para que le echéis un vistazo. Ha habido mucha controversia con respecto a eso, y es un tema que a mí personalmente me llama mucho la atención. ¿A ti te ha pasado algo con respecto a eso? ¿O conoces a familiares que hayan empeorado su calidad de vida o su salud a raíz de aquellas situaciones? Déjamelo en la caja de comentarios. Con respecto a lo de autónomos y cotizar, también déjame en la caja de comentarios si tienes familiares que han estado toda su vida trabajando y han recibido o percibido o están percibiendo una pensión realmente pequeña en comparación con lo que han estado trabajando. Y lo más importante de todo, ¿qué estamos haciendo con nuestro dinero? ¿O qué están haciendo, mejor dicho, con nuestro dinero? Si nos damos cuenta de que estamos pagando absolutamente por todo, el otro día fui desde aquí, desde Asturias a León, y pagué 9,45 euros por la ida y 9,45 euros por la vuelta, ya me dirás tú si no se ha amortizado ya en más de 30 años. De hecho, hubo una noticia en la que la AP66 ya no era, o sea, no era legal lo que se estaba haciendo, pero nos siguen cobrando por ello y como por ello por todo. Y ahora te hablo a ti directamente. Sí, sí, a ti, inmigrante que vienes a España a trabajar sabiendo ya esto. ¿Qué vas a hacer? ¿Trabajar, ser honrado y hacer las cosas bien, aunque al final te acaben explotando como nos hacen a todos los españoles? ¿O vas a hacer otra cosa? Porque al final es mejor pedir ayudas y subvenciones que trabajar. ¿A ti qué te parece más lógico? Y ahora te hablo a ti, español. ¿A ti qué te parece mejor? Como español, ¿tú crees que es mejor trabajar y aportar a este país? ¿O no? O hacer como los inmigrantes, cogernos ayudas y subvenciones y quedarnos a vivir del cuento porque nos lo facilitan. ¿Qué harías tú, honestamente, español, de pura cepa? Sé honesto. ¿Qué harías si vas a un país en el que te pagan más por no trabajar que por trabajar? Pues por eso estamos como estamos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos la semana que viene. Os quiero muchísimo. Un beso muy grande y disfrutad de la vida. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!